Acá tenemos un código, un código sin errores, en el que puse diferentes excepciones en el caso de que se presenten ciertos errores para que impriman cierta oración. Por ejemplo, si ocurre un error del tipo type error, el mismo error es lo siguiente, división por cero, para abrir o cerrar o tratar con archivos, si se presenta un error de ese tipo, se presenta esto. Naturalmente hay más tipos de errores, pero esto es un modo de gente. Acá tenemos una variable que cargamos con un string y otra variable que cargamos con un número. Lo que hago es mostrar la variable con el string junto con el número. Esto sería el código sin errores. Inicio el código, yo tengo 45 años, no hubo errores. Eso sería todo. Ahora vamos a crear un error para ver el manejo de las excepciones. Vamos a hacerlo. Vamos a crear un error a propósito. Vamos a mezclar en una misma sentencia para imprimir un string con un metero. Y se genera el error del tipo type error. No se puede imprimir una oración con un entero. Podemos dividir por cero. Eso puede ser un error. No se puede dividir por cero. Igualmente, aunque ocurra un error, se ejecuta esta última parte. Gracias a que pusimos las excepciones. Y en el caso de que no existan errores, se ejecuta esta parte del else. No hubo errores, como ya había mostrado antes. No hubo errores. Vamos a crear otro error. Vamos a tratar de abrir un archivo que no existe. Error para abrir un archivo. Generamos este error. Ahora, tenemos otra opción también. Este segmento de código va a ejecutarse. Aunque existan o no errores. En el caso de existir algún error, se ejecuta el manejo correspondiente. Si no existe ningún error, se ejecuta esto. Pero siempre ocurre un error, se ejecuta esto. Lo que está debajo del final. Este segmento de código siempre se ejecuta. Aunque ocurra el error de la división por cero, el segmento de código de esta parte siempre se ejecuta. Muy bien, sobre todo. Un saludo. Vale. Un saludo.